Oh, J, yeah, yeah, Crips Ay, como, ay, como la calla Rezándole a grito que no me consuma mi ansiedad Pensando así tanto estrellas, hay que laburar Tengo hogar, gracias mamá, te quiero a ti No quiero ni una más Si ya no me quieres, solo démosle a la cara Sé que vendrán los raperos, ninguno te iguala Tengo a tu nombre en mi cabeza como una ala Si ya no estás conmigo, no me queda más nada La ansiedad me tiene vacío y muerto No quiero pensarte cuando estoy en el aeropuerto Tal vez que me tienes bien atento Tú me dijiste que quisiera que tenía talento Pero no puedo seguir si tú no estás aquí Ahora yo escribo por ti Estamos no importa donde estoy Dejó ahora que te extraño, pero no podemos seguir No, no podemos seguir Es que te vi con otro en tu historia Me quedó en ese momento, hizo click Me dije a mí mismo que siquiera que no es por ahí Mi corazón, sí Claro que del mundo eres lo mejor que hay Pero todo el día tu llamada es la night Te busco día y noche pero no sé dónde estás En mi mente me pregunto si que hago mamá Espero para verte toda la semana Te extraño pero solo somos pana Me encanta verte recién levantada Recuerdo cuando en llamas me cantabas Y ahora dime cómo le vas a hacer feliz Si no te paro a pensar si no estás aquí Si no estás aquí No, no No te paro a pensar si no estás aquí No te paro a pensar si no estás aquí No te paro a pensar si no estás aquí No te paro a pensar si no estás aquí No te paro a pensar si no estás aquí No te paro a pensar si no estás aquí No te paro a pensar si no estás aquí No te paro a pensar si no estás aquí No te paro a pensar si no estás aquí No te paro a pensar si no estás aquí No te paro a pensar si no estás aquí No te paro a pensar si no estás aquí No te paro a pensar si no estás aquí Gracias.